Y la posición de Coalición Canaria es muy clara, no vamos a apoyar ninguna amnistía, no creemos que eso sea correcto, no lo vamos a defender ni lo vamos a apoyar, es más, estamos en contra de la amnistía. Luego a partir de ahí, nosotros, obviamente la agenda canaria es lo que siempre a Coalición Canaria le ha movido, pero al igual que decimos esto, el gobierno tiene que ser para algo, el gobierno no puede ser el fin en sí mismo, el gobierno es para cambiar las cosas, para resolver los problemas de los españoles, para resolver los problemas de la clase media, para resolver los problemas de la inmigración, para resolver tantos y tantos problemas que tenemos todos los españoles y que necesitamos un gobierno estable, con una mayoría de las cortes, que permita que eso se gobierne y se resuelvan los problemas. Gobernar por gobernar, Coalición Canaria nunca ha estado en esas tesis.